Música Las cosas grandes se construyen trabajando todos los días. Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión Gracias a su apoyo, demostramos con hechos el Sí Se Puede. Ver la confianza de cada uno de ustedes nos ha convertido en una voz en el Congreso, que representamos orgullosamente. Música Durante este año de actividad legislativa, se han tenido ocho participaciones en la máxima tribuna del país, acentuando varios proyectos que reforman diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo integrante de las comisiones del Distrito Federal y de puntos constitucionales, así como secretario de la Comisión de Competitividad, se llevaron a cabo varias reformas de gran calado, tales como Reforma Laboral, Telecomunicaciones, Educativa, Político-Electoral, Hacendaria, Fiscal, Financiera y, lo más importante, la Energética. Durante el periodo que se informa en materia de gestión social, se ha dado atención personal a más de 8.000 ciudadanos en audiencia pública, donde se han beneficiado con la gestión de esta representación, con más de 600 toneladas de cemento y 5.000 láminas de fibrocemento. También se gestionaron 2.000 cubetas de pintura blanca, amarillo tráfico e impermeabilizante, beneficiando a más de 200 comunidades de Ecatepec. Para la rehabilitación de escuelas, iglesias, áreas de uso común y deportivos, se gestionó ante el gobierno estatal y municipal más de 100 sillas de ruedas, 50 aparatos auditivos, 2.000 bastones y 1.500 andaderas, 200 pares de muletas, así como apoyos para cirugías y medicamentos. Se benefició con la gestión de más de 100.000 apoyos alimentarios, consistentes en despensa de frutas y verduras. Hemos realizado 52 jornadas médico-asistencial, beneficiando a más de 200 asistentes por jornada, contando con los servicios de toma de glucosa, presión arterial, aplicación de vacunas, médico general, estudios de papanicolao, colposcopía, mastografías, así como servicio dental, de oftalmología y de asesorías legales. En la unidad móvil dental se atendieron a más de 1.000 personas. Asimismo se acercó a las comunidades el programa visual, por medio de 52 jornadas, donde se gestionaron y entregaron 3.650 lentes para mejorar la calidad visual. Apoyamos la gestión para la creación de la Casa de Día del Adulto Mayor, de la Colonia Granjas Valle de Guadalupe, sección A. De igual manera, gestionamos el mantenimiento de deportivos y áreas verdes, contando con mejores y mayores espacios. ¡Gracias, hecaticpequenses! Porque por ustedes, seguimos y seguiremos trabajando. ¡Gracias, Iscrito! ¡Gracias, Iscrito! ¡Gracias, Iscrito! ¡Gracias, Iscrito! Primer informe de actividades legislativas y de gestión. Isidro Moreno, diputado federal.